Parker con Poder nos dice Quieren acabar con mi poder Y no se va a poder Lo digo porque sé Mucho tiempo yo le batallé Y me visualicé Al frente del cartel Y aquí estoy Y el señor va a mi gente Champitos malos corrientes Como me quieran llamar Fui muy amigo de Arturo En botas blancas Y con Alfredo su hermano Se firme la amistad Por ellos protegemos bien el imperio Ocho mosas hasta el final Me gusta mucho la tranquilidad Tipular por mi ciudad Para todo controlar Y si hay tiempo para festejar Nos damos un relá Hasta ver el sol claridad Y aquí todos Siempre muy bien repartidos Con los radios bien antiguos Para cualquier situación No me siento No me siento el más poderoso del mundo Pero sé con quienes cuento Están listos para pelear A la orden para cuidar al champito Ocho mosas hasta el final No me siento